Hola amigos bienvenidos a este su canal Chismes y Verales Vlog El día de hoy les voy a hablar sobre el Pride o el día del orgullo gay Que bueno se llevó a cabo el banderazo el día de ayer Y el banderazo lo dio la reina del pop latino Thalía que lució guapísima Va infundada en un traje Este de colores del arco de gris de la bandera LGBT Bueno, se le veía con un cuerpazo guapísima Y bueno lo más importante es que dio un mensaje de inclusión, de respeto, de igualdad, de llano discriminación Nos invitó a que fuéramos más progresistas Que pensáramos con una mentalidad más abierta Que aceptáramos lo que era la diversidad sexual El abanico de sexualidades y preferencias que hay en la comunidad LGBT Bueno, nos invitó a toda sociedad, gobierno y todas las personas y seres humanos A respetar, a no discriminar, a ya no discriminar a la gente A no negarles trabajo a las personas por sus preferencias sexuales Y a limitarlos, ¿no? Y a rezagarlos, a excluirlos prácticamente de la sociedad En algunos casos, porque sí se han visto casos Bueno, la intérprete de aquí no importa precisamente Sonó este tema como el banderazo que dio ella Lo que es la celebración virtual del Día del Orgullo Gay o Pride Que se llevó y se llevará a cabo en la Ciudad de México Bueno, el banderazo se llevó a cabo de manera virtual Bueno, esta marcha es de la Ciudad de México Es una marcha virtual El banderazo lo dio Talia el día de ayer Bueno, abrió este banderazo con su canción icónica De A Quién Importa Que Es Un Himno De La Comunidad LGBT Y bueno, no, la verdad es que ahora sí se lucieron Al traer a Talia, bueno, al invitar a Talia A dar este banderazo, o sea, quién mejor que ella queda Que es un icono de la comunidad LGBT Amada por la comunidad Que es la reina del pop latino Le pese a quien le pese Y bueno, es que es la realidad Ella es una cantante que está vigente desde los 80 Está guapísima, tiene cuerpazo Es, forma parte del Jet Set de Hollywood Porque está casada con Tommy Motola Y bueno, es un hombre influyente y poderosísimo Y bueno, Talia tiene una carrera impresionante Desde los 80 Tanto en las telenovelas Que también es la reina de las telenovelas Y en la música Ella es la reina del pop latino Y bueno, en esta celebración también están Participaron, perdón, Dana Paula Quien estrenó un tema También está Sofía Reyes Bueno, participó Sofía Reyes Participó Cani García Participaron otros artistas más Esta marcha LGBT Que se hace cada cierto tiempo Se hace con la intención de Visibilizar a la comunidad LGBT Y de erradicar La homofobia Y la discriminación Sobre todo la discriminación Que se tiene hacia las personas Del gremio LGBT Y bueno, con esta marcha Se pretende erradicar Lo que es la discriminación Por la orientación sexual Se busca también Tener más derechos Como lo son laborales Los derechos laborales Los derechos de adopción Los derechos del matrimonio También de lo que es la herencia Del poder heredar Y también, bueno Más derechos que deben de tener Las personas que están en esta comunidad Si te gusta el contenido que subo Y te invito a suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones Para seguir recibiendo los chismes más virales Que acontecen en el mundo del espectáculo Tanto a nivel internacional Como a nivel nacional Y bueno Te voy a dar una lista de famosos Que forman parte de esta lista Del LGBT Que son gays y lesbianas Y también de los que se rumora Que son gays Bueno, Fernando Columna Es un actor que siempre se ha rumorado Que es gay Pero que por cuestiones de marketing No has querido salir del closet Pero se dice que él tuvo un Tiene y tuvo el apoyo de un ejecutivo Muy importante de Televisa Pues para ascender en su carrera Bueno, él es un atractivo Y tiene pues talento Y por eso ascendió Tuvo mucha empatía con la gente Pero se dice que fue apoyado Por un ejecutivo de Televisa Para llegar a ser Pues el número uno En Televisa Y se dice que también Mandaba a callar A todo reportero Y a toda persona Que hablara de este tema Él censuraba esto Y jamás habló de este tema Pero se rumora Que él es gay Bueno, David Cepeda Es otro actor Que también se rumora Que es gay Bueno, recordemos Que hace tiempo Salió a la luz Un video en el Que se le veía a él Pues dándose Tariñito, ¿verdad? Y se dice que En este video chat Que estaba haciendo Se escucha la voz De un hombre Y por eso Se rumora Que él es También Él es gay Otro actor Que se rumora Que es este Que es este De Ernesto Laguardia De este actor Y conductor Muy famoso Y bueno Este rumor Se agudizó Porque En su salida Del programa Hoy Dijo que Fue como Que el apestado Que nadie le hablaba Y bueno Galilea y Andrea Dijeron que eso No era verdad Que si acaso Se habían peleado Era por el Rimmel Imagínense Nada más Como Galilea Puedo decir esto Y bueno Dio a entender Que Ernesto Laguardia Pues era Gay Otro actor Que bueno Ya salió del Closet Es Pablo Alborán Que salió del Closet Hace unas semanas Hace unos días En el programa De la voz Dijo Confirmó Él que era Gay Y que se sentía Feliz De haberse Liberado Por fin Y de haber Dejado El closet Y de ser El mismo Pablo Alborán Es un cantante Español Muy reconocido Y bueno Él salió Del closet Hace poco Y ya confirmó Que es gay Otro actor Que acaba de salir Del closet Cantante Perdón Es Ray Mix Que fue Y es el primer Cantante De la música Regional Mexicana Que salió Del closet Recientemente Dijo Que no cambiaría Nada Su música Ya que Él seguiría Siendo Él mismo Que haría La música De siempre Buena Él es conocido Como el Rey De la Electrocumbia Bueno Él es Abiertamente Gay Otro actor Que salió Del closet Actor Y cantante Es Cristian Chavez El ex Integrante RBD Salió Del closet Hace Algunos Ayeres Ya Y bueno Él es Abiertamente Gay Otro Que es Abiertamente Gay Es Ricky Martin Que él Fue de los Primeros Que salió Del closet Y Él tiene Una pareja Tiene Dos hijos Y quiere Seguir Teniendo Más hijos Y que bueno Que ya salió Del closet Otro actor Que ya salió Del closet Es Sebastián Migarde Este actor De telenovelas Que bueno Ya no hace Novelas Pero fue Muy popular Hace muchos años Otro actor Que ya salió Del closet Es bueno Un actor Cantante Es Sam Smith Que se describe A él mismo Como queer Que es un género Fluido Que no tiene Porque es un género Fluido Que puede usar Como que Cosas de mujer Y así Y que no pasa Nada Seguramente Es gay No porque Tiene Es género Fluido Es queer Así se define Otra actriz Que salió A decir Que era V Smiley Cyrus Que bueno Que lo mismo Que lo mismo Le da Salir con hombres Que con mujeres Y dice que Terminó su relación Y se divorció Con este actor De Hollywood El de los ojos Claros El hermano De Thor Por Iniciar una relación Con una mujer Con otra mujer Bueno Ella es abiertamente Bisexual Bueno Esto fue Por todo Fue todo Por hoy Cuídense mucho Adiós Like Comparte Y deja tu comentario